Hola a todos y bienvenidos a su canal Periódico Viral Y es que hoy te traemos titulares bastante interesantes Y es que captan señales divinas en el cielo Tal como lo predijo Mugnividente Y es que hace unos días Mugnividente advirtió que se presentarían imágenes divinas en el cielo Que anunciarían cosas muy importantes para el mundo Usuarios en redes captaron algunas Así como lo oyes, ya temblamos más sobre esta noticia Mientras tanto, si eres nuevo en el canal te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones Para que los videos más importantes de la parándula siempre te estén llegando Y es que tal como lo predijo Mugnividente Hace algunos días captan señales divinas en el cielo y sorprenden a todos Usuarios en redes sociales publicarán en internet el impresionante video que pidió mucho Que dio mucho de que hablar A través de un video publicado en su canal de YouTube Mugnividente aseguró que a partir de mediados de julio Se estarían presentando imágenes divinas en el cielo Así como la Virgen en cinco países Argentina, Venezuela, Colombia, México y España Sin embargo, en Alabama, Estados Unidos Una persona captó una señal divina en el cielo Que la pitonista describió como una de las señales que el cielo daría Para anunciar un cambio positivo en el mundo Una manifestación de los arcángeles y lo divino en el cielo Amigos, escribió Mugnividente a través de Twitter Apenas unos días antes en redes sociales circulaba otra imagen de un gran halo en el cielo Actado de diferentes países como Perú y Venezuela De acuerdo a Mugnividente, los lugares donde se aparezca la Virgen Serán los elegidos para lanzar la fe en todo el mundo Ante la amenaza que existe por parte de fuerzas negativas también anunciadas para estos meses Agregó que en el caso de Venezuela El demonio saldrá corriendo En Argentina se presentarán cambios políticos para estar mejor En Colombia, una mujer se postulará para la presidencia En México habrá cambios grandes en el sentido político y económico Que también los hará mejorar Y en España, una nueva revelación se avecina Que puede tratarse de un nuevo mandato Y un nuevo ciclo de esperanza ¿Qué te pareció esta noticia en nuestro canal? Comenta con nosotros Dale me gusta Suscríbete ya Activa la campana de aplicaciones Para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo Nos vemos en otra oportunidad ¡Gracias!